Salam alaikum chicas, espero que estais todas bien inshallah y bueno estamos otra vez aquí en la cámara de maría para empezar una nueva receta que son champiñones rellenos y claro por supuesto con el toque de maría de acuerdo empezaremos ahora a enseñaros cómo se hace esta receta y espero que os guste hola corazones os voy a explicar los ingredientes que llevan los champiñones rellenos de acuerdo primeramente son es la cebolla media cebolla cortada en trocitos pequeñitos dos tipos de queso es el queso de mozzarella y el queso gouda se escribe gouda yo lo pronuncio yuda no sé cómo lo pronuncéis vosotras los champiñones es el tallo del champiñón que lo parto en trocitos visteis cómo queda porque está bueno da muchísimo sabor la carne picada son 200 gramos la nata el champiñón que aquí ya lo tengo limpio el aceite de oliva aquí la sal una cucharita de sal una cucharita de esas de café con leche de especias son las siete especias que os dije que se compran en las tiendas árabes lo hay o también podéis encontrar por internet y el champiñón os enseño el champiñón os enseño cómo limpiarlo porque aquí está listo como le quito el tallo como lo quito porque no lo lavamos y nada de acuerdo bueno pues ahora chicas mirad yo lo que hago es esto le saco el tallo con cuidado de no romper y simplemente con la mano mirad le vais quitando la piel y no está porque el champiñón no se debe de lavar nunca porque dicen que pierde su vital sus nutrientes otra de las cosas que tiene el champiñón que él ya suelta agua de por sí si lo laváis entonces mira ves ahí está perfecto y el tallo como ya le había quitado donde está todo lo que es la tierra entonces lo corto voy a poner aquí espero que lo veáis bien y lo corto así en trocitos muy chiquititos porque luego todo esto voy a freír la cebolla cuando esté doradita se lo voy a añadir esto es de acuerdo entonces chicas vamos a empezar ahora la preparación vamos a hacerlo ya para que veáis como vale bueno primero echamos un chorrito de aceite yo no suelo abusar del aceite ya os comento por la historia que tengo de mi marido que se está enfermo del corazón yo estoy a 10 estamos gorditos entonces queremos controlar un poco cuando el aceite este calentito vamos a echar la cebolla y luego cuando ya está la cebolla doradita que coges el borde doradito como si fuera el oro como digo yo echaremos la carne picada y después ya cuando ya está listo echaremos lo que es el tallo ese que hemos quitado los champiñones en trocitos y bueno chicas ya está doradita ya está doradita la cebolla y entonces ahora vamos a añadir la carne picada de acuerdo yo a veces esto es importante cuando echamos la carne y vemos que le cuesta un poco deshacerse una gotita de agua pero una gotita eh nada más una gotita de agua Vetesta es que 90 minutos perdónor esto es tan�로 la chegolla esto es algo quitando las cebolla Muchísimo tiempo, nada, dos minutitos, lo que lleva tiempo es traer la cebolla. Ya lo resto, ya está, listo. Pues ahora que está un poquito templado, porque yo la nata no suelo echar directamente, porque no ves que cuaja muy rápido, no me gusta nada. Se la echo justo cuando ya está templadito y le hago esto para que ahora coja el sabor. ¿Veis cómo va? Ahora, le doy un hervor ahora, yo son cosas que le doy yo ahí a mí, esos son mis toques. La gente le echa directamente la nata y ya está, y lo ponen ahora. Yo espero que quede un poquito templado ahora, ¿veis te? Está dando el hervor, va a coger un sabor muy rico y voy a rellenar. Le voy a echar un poquitín de queso y luego el resto se lo voy a echar por encima de los chapitos. Para luego meterlos un poquito en el horno. Bueno, esto se puede hacer de dos formas, ¿vale? Yo lo he hecho de las dos maneras y está riquísimo. Una, se puede meter en el horno, porque está muy bien y muy rica, solamente con el fuego de abajo. Y luego, aquí está. Y luego gratinarlo o, si queréis, lo puedes poner en la misma olla. Yo, por ejemplo, si os fijáis, ya lo tengo preparado aquí. Porque hice muchos, yo esta bandeja de champiñones son dos bandejas que compro en el centro comercial. Y son sobre 600 gramos, perdón, son sobre 600 gramos cada bandeja. Entonces, yo separo, porque voy a hacer una vegana, porque mi hijo es vegano, entonces voy a hacer una para que lo vean también los amigos de mi hijo. Y otra la voy a hacer con carne. La vegana, lógico, leche a soja desturizada, lleva nata de soja, la leche la compro de soja. La vegana, muchas cosas, porque los veganos sabéis que no toman ni leche, ni queso, ni nada de esto. Entonces, mi hijo no es que se ha vegano 100%, pero bueno, es más vegetariano que vegano. Lo voy a rellenar, por eso está este otro trato aquí. Lo voy a rellenar ahora, le he hecho el queso y la voy a meter al horno. Y la otra forma que os digo, puede ir directamente con la misma olla al fuego con una gotina de agua y lista. Vale igual, porque se hace igual de bien. No necesita exactamente que tenga que estar en el horno. Eso es a gusto de cada uno. La olla es muy rica, y la olla también es muy rica. ¿Viste esto me ha quedado? Entonces ahora, a cada uno, vamos a hacer esto. Bueno chicas, os comento, he puesto ya el queso, lo que os había comentado del queso, y ahora el toque especial, como siempre. Yo os diré ahí con los toques en todas las cosas, ¿vale? Yo le pongo, mira, una nuez, que más que champiñones, parece un pastel. Porque cuando lo veis terminado, es una pasada. Mirad. Os lo pongo así. Ahí. Ahora, le voy a echar una gotita de agua al fondo. Bueno, una gotita, pues, un vasito de estos pequeñitos, no creo que va a llegar completo. Mira, voy a levantar esto así. Así. Eso es. Porque el champiñón suelta agua. Entonces, no necesita que echarle mucha agua. Esto solamente es para que no se pegue. Como os comenté, se puede meter al horno o se puede hacer al fuego. Yo lo voy a meter al horno, a mí me gusta mucho en el horno. Le pongo a 180 grados, y a veces 160, depende, ¿eh? Pero bueno, más de 180, no. Y suele estar como 5 minutos, porque sabéis, el champiñón, y lo demás, el resto está todo listo. Y nada más lo pongo a fuego por abajo. Y con el mismo calor se hace arriba y abajo. Y si lo queréis poner al fuego, lo tapáis cuando empieza a hervir, lo tapáis bien, y se va haciendo a fuego lento, también muy rico. Pero en el horno es mucho más rico. ¿De acuerdo, corazones? Venga, vamos a ir. Y a esperar para emplatar. Y espero que os guste. Y claro, por supuesto, espero vuestros comentarios. Como he dicho antes, no me importan las críticas, porque siempre son constructivas. Me da igual que sean buenas, que sean malas. Cuando me interesa que comentáis, si os ha parecido bien, si os ha gustado, si añadiríais algo, quitaríais algo, si os gustan los champiñones. Hay gente, por ejemplo, cuando hice la receta anterior de alcachofa, mucha gente que no le suele gustar la alcachofa, pero bueno. Pero os comento la receta de alcachofa que hice la anterior. No a todo el mundo le gusta, pero es muy rica. Si la probáis, chapó. No tiene nada que ver con la típica alcachofa que se cuece y se come no, no para nada. Cambian los sabores. Nos vemos en 10 minutitos para emplatar. Un besazo. Bueno, chicas, aquí estamos. Este es el proceso final. Como podéis ver, acordaros que esta es la del horno. Está súper rico, huele de maravilla. De hecho, la amiga de mi hija que está en casa está contándome todo el rato como, no, que me huele, que me huele. Entonces, bueno, huele muy bien y más rico, sabe. Este es el del horno. Y os acordáis que dije que había dos formas de hacerla. Una en el horno y otra en la cazuela. Este es el de la cazuela. La diferencia entre el uno y otro, por eso os los voy a poner para que lo veáis. Este, al ser del horno, queda un poquito como más doradito. Este queda así como, no queda tan doradito porque estaba en la olla. El de la olla, este, la bandejita esta pequeña, simplemente, cuando empieza a hervir, bajáis al fuego mínimo con el vasito de agua. Bajáis al fuego mínimo, lo dejáis lentamente y listo. Pero eso son diez minutitos, un cuarto de hora, no va más. Pues no lleva más porque como ya estaba todo hecho, solamente y el champiñón seguida se cocina. Y esto es todo, chicas. Y chicos, espero que os guste. Espero vuestros comentarios, si os gustó, si no os gustó, qué os parece. Si queréis alguna nueva receta, me encantaría tener vuestros comentarios, ¿vale? Bueno, para los principiantes, pues ya sabéis, animaros porque es muy fácil esta receta. ¿De acuerdo? Venga, un besazo y hasta el próximo vídeo.